Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más. ¿Qué estáis mirando? Estamos en vitineando. Bueno, se está yendo el verano, poco a poco, porque aquí en España estamos calor, frío, calor, frío, lluvia, calor, frío, lluvia y así estoy, un poco así. Si me veis con la voz un poco tomada es porque ando un poquillo terminándome de recuperar de un resfriadillo, ¿no? Entonces, ya nos viene un poquito lo que vienes haciendo el otoño y para esas tardes, noches de otoño os traigo esta Buzz Battle Night de Hugo Boss. Hay algunas cosas que debéis de saber o creo que debéis de saber antes de comprarla, así que quedaros porque os las cuento. ¡Vamos con la macro! Bueno, pues aquí tenemos esta macro de esta Buzz Battle Night, que bueno, pues vamos a desgranarlo un poquito en cuanto como es físicamente. Nos vamos a encontrar cuando la compramos, pues una caja, pues más de lo mismo de siempre, una cajita de cartón, en la parte de adelante, pues nos dice que es uno de toalés, la concentración, con spray y tiene 100 mililitros. En los lados no hay absolutamente nada, en la parte de arriba la marca y en la parte de abajo nos vamos a encontrar el badge y poquito más. Entonces, si se ve muy bien. Es una caja bastante sencilla para ser de diseñador y bueno, pues lo importante es lo que está adentro y nos vamos a encontrar una botella de cristal que no le entra mucho la luz y vamos a poder ver cuánto le queda, ¿de acuerdo? De producto, pero pues está, digamos, un poquito degradada, ¿no? Entre negro y azul marino. Luego el tapón es de plástico. Vamos a ya también a ver cómo es playa. Bueno, decente, bastante decente. Y luego cuando ponemos el tapón, pues hace un pequeño clac y aguanta. Bueno, tampoco le veo yo una fortaleza extrema, pero bueno, puede llegar a aguantar. Es una fragancia Flanker de Hugo Boss Bottle, de toda la vida. Y bueno, pues vamos con las impresiones finales para ver si merece la pena comprarlo o igual no. Bueno, pues vamos con las impresiones finales. Como siempre nos vamos a detener en el aroma. Hoy también. Y vamos con las notas. Notas de salida, lavanda y abedul. Notas, en este caso de corazón, violeta. Y notas de vasofondo, notas amaderadas y almizcle. Bueno, con estas notas que no vamos a encontrar. Pues una de las cosas que comentaba al principio del vídeo que debéis de saber o que me gustaría destacar es justamente el tema del aroma. Es un aroma que ahora tiene poco matiz, porque tiene poco matiz, pero si alguien está pensando que tiene alguna similitud a Hugo Boss Bottle, digamos el inicio de todo en las Bottle, pues no vamos a encontrar nada de Hugo Boss Bottle, ni de nada nocturno rollo Paco Rabanne One Million o nada. Nada. No es una fragancia ni dulce, ni chiplosa, ni empalagosa. Nada. Nos vamos a encontrar con estas notas una fragancia de salida muy jabonosa, muy fresca con esa lavanda, que va a estar prácticamente todo el recorrido del aroma y que luego va a engancharse con una violeta también fresca, quizá algo lineal y un poquito también amargo. O sea, que nos vamos a encontrar ese compendio un poco de fresco, floral, incluso puede ser que a lo mejor en el secado se pueda sentir algo las notas amaderadas y la almizcle, pero sobre todo aquí el resumen es violeta y lavanda en todo el aroma. Y bajo mi punto de vista, bajo mi humilde punto de vista, yo creo que pese a que por ahí se diga que es versátil para todos los días, para todos los momentos y demás, por poder podéis echaros la para ir a la oficina, para ir a trabajar, para ir, yo que sé, a una cita casual. Pero yo quizá la dejaría para tardes, noches, versátil para todo el año si es, la veo para verano, noches de verano, da igual absolutamente, pero yo la dejaría para tardes, noches, porque esta mezcla que tiene un poco de notas la hace un sexy, sexual, nocturna, no muy oscura tampoco, porque no la veo una fragancia oscura, con ese jabonoso que tiene la lavanda y esa frescura que tiene, no la veo oscura, pero sí nocturna, la veo perfectamente nocturna pues para una cena, para una cita, para salir con los amigos, para destacar un poco por la noche, sería más bien por, digamos, para eso. ¿Y por qué digo también que tardes y noches y poco más? Bueno, pues por el rendimiento que tiene. Es una de las cosas que quizá no me termina de convencer, seguramente esté muy reformulada, creo que salió en el 2010 si no recuerdo mal, y me imagino que del 2010 al 2021, que fue cuando la obtuve, pues seguramente ha sido reformulada bastantes veces. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues tiene una proyección que dentro de lo que cabe puede ser moderada, puede ser decente, pero estela y longevidad me parecen cortísimas para ser una fragancia de diseñador. A mí no me dura más de 4-5 horas, incluso a veces ni echándolo en ropa, cosa que me parece mal, me parece francamente mal que una fragancia de este tipo, de dónde viene, ¿no? De la familia Hugo Boss Bottle, pues tenga este rendimiento quizá pobre. Por eso digo que la puedo llegar a recomendar, pero siempre para tardes-noches, es decir, nos la echamos, salimos, cena y para casa. No busquéis echarosla por la mañana para ir a trabajar y que os vaya a durar todo el día, porque por lo menos para mí ya os digo que vais a tener que reaplicar sin ninguna duda. Bueno, pues vamos allá con el tema de si es Ulises o no. Aquí, chicas, os tengo que recomendar que la vayáis a probar sí o sí, porque os puedo decir yo misa y puede salir el tiro por la culata. ¿Por qué? Tenemos por un lado lo que os comentaba antes, sexy, nocturna, sensual, sexual también y la verdad es que quizá tienda un poco a lo masculino, pero también tenemos esas notas frescas, florales, de la lavanda, de la violeta, con ese toque jabonoso, que tampoco lo hace hiper-mega-masculina. O sea, no es una fragancia hiper-mega-masculina, pero sí que tengo duda de deciros si es un unisex puro y duro, por lo tanto tenéis que irla a probar sí o sí. Bueno, y llegamos al tema del precio, algo muy importante y sobre todo en fragancias de estas de diseñador y a fecha de hoy, septiembre del 2022, en este formato de 100 mililitros, el precio medio de esta fragancia sería de 45 euros. Yo sinceramente, y ya sabéis cómo soy los que me venís siguiendo en el canal, para lo que nos ofrece me parece algo cara. Me parece algo cara, creo que aquí nos va a decantar un poco que nos guste muchísimo el aroma, que la utilicemos por la noche, para lo que os comentaba antes, ¿no? Ir, cenar, echarnoslo para tomarnos una copa, para salir por ahí y ya está. Si pretendemos tener una fragancia y gastarnos 45 euros en una fragancia que nos va a durar 4 o 5 horas, tenéis otras opciones muchísimo mejores, pero no obstante, ya os digo que es fácil de encontrar relativamente en perfumerías, en vuestra zona de Hugo Boss, y que bueno, pues echarle un ojo. Yo no quiero influenciar a nadie, como siempre, yo solo doy mis opiniones por si estáis buscando algo para esta o algo similar o lo que sea, bueno, pues para que sepáis un poquito a qué a teneros. Me parece cara, me parece que tiene un aroma bueno que vais a conseguir cumplidos, eso sí, pero quizá se queda un poquito corta viniendo de donde viene, de la marca Hugo Boss. Bueno, y hasta aquí este vídeo. Muchísimas gracias, sobre todo a todos aquellos que os habéis suscrito en los últimos meses. Os doy las gracias de estar ahí, de confiar en el canal. Yo mientras tanto seguiré aquí con mis perfumes y mis cosillas del afeitado, dándolo todo. Y bueno, pues qué deciros, que bueno, me podéis encontrar por aquí, por estas redes sociales, por si me queréis comentar alguna cosilla y estoy a vuestra disposición. Gracias, podéis comentar todo lo que queráis porque aquí tenéis vuestra casa. ¿Qué estáis mirando? Estamos emitirando hasta pronto. Adiós. Adiós.